dos meses o sea que se vende si lo vende hombre pues véndelo y mira te va a hacer la publicidad gratis esto de raza es chihuahua hay como timbla pero con esta calor y si está temblando sí pero es la raza es así en la raza es temblona así pues no será por frío madre mía no no o sea que temblan de qué es de miedo que depende de una vez de miedo a ver cogerlo en la mano para que lo vean el tamaño la gente y vende lo vende lo a ver habla bien del perro como se llama chiquitín carboncillo es que para ver la diferencia de tamaño es que es relativo es mejor la mano la mano la mano para que lo vean qué chiquitajo cuántos gramillos pesa no sé lo que pesara ahora mismo o sea que está en venta 400 euros pido por él 400 euros pues ya me darás si quieres decirlo públicamente el móvil o me lo dices así bien así lo dices en público lo va a ver todo el mundo así me evito que me llamen a mí vale ya te lo daré para que lo pongáis vale hay tres más que hay tres hermanillos si está este y dos chicos más pero tenía una chica más que está vendida ya 400 euros sí y la gente para 400 euros por caprichillo por la monada que es no lo pequeño que es y luego lo que un adulto te consume igual un saque te de seis kilos cada semana este con seis kilos tienes para todo el año lo que te gastas ahora luego te lo ahorras en comida y además aquí hay que contra la economía la economía eso es el primer gasto de comprarlo después ya no tienes gastos con este animal como nunca pasan de los tres kilos montan en avión pueden ir a hoteles con dos y claro esto sí pueden ir con equipaje de mano porque no pasan de los tres kilos o sea que ya lleva hasta sus tarifas de los aviones o sea los chihuahuas para dentro y además lleva aquí además los papeles ahora que hemos empezado a vacunar los mira ves aquí también se puede ver el tamaño del perro o sea quiero decir la diferencia con la cartilla que lleva el vacuno apuesta madre mía que miniatura dile mira estoy vacunado y no ha vuelto más que mi cartilla y 400 euros y tiene dos meses y los dientes vamos a enseñar los dientes chiquitín anda y no es violento verdad este no no suele matar a la gente no madre mía mucho a sus dueños eso sí son muy positivos con sus dueños así pues nada a ver si tiene ya dejado de temblar ya se siente cómodo ahora que se habrá asustado por la cámara no por el sitio si no lo temblar ahora sólo huele y está investigando sí 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 pues nada como te llamas marina marina de tudela vende su perrito por 400 euros a ver interesados llamar a 680 24 28 88 repite 680 24 28 88 muy bien pues oye a ver si tienes suerte a veces te quitas esta esta miniatura y dos más y dos más no o sea que hay tres y dos tres del mismo precio si igual venga con eso ya tienes el mejor resultado venga pues que tenga suerte venga muchas gracias